Cuando empezó, empezamos en esta situación de fase 1, a principios de agosto, con los psicólogos del área social y sumando a otra profesional que está en Salascuna, hemos conformado un equipo de acompañamiento a las personas que están realizando, digamos, ya han tenido que hacer testear o hacer hisopado y a las personas que tienen que cumplir con el aislamiento que les manda para hacer el tratamiento. Que se cubren del COVID. Eso sería un poco el grupo. ¿Cuántos profesionales hay más o menos, Andrés? ¿Cómo? ¿Cuántos profesionales hay? En realidad somos. Está Gerardo Armando, Victoria Modeo, Marina Sunino, Miriam Trasviña y ¿Quién les habla? Andrés Ibalero. Somos cinco en total que estamos brindando el servicio. Entonces, las personas que son, digamos, diagnosticadas o que tuvieron que hacer el hisopado, el PCR, ¿no? Y están a la espera. Obviamente, atraviesan un momento de ansiedad bastante importante. Entonces, se les brinda una contención, un acompañamiento, hasta que obviamente se les comunica el diagnóstico y, bueno, obviamente, si es positivo, se lo sigue acompañando, ¿no? Hasta que les llegue el momento de ser resultado negativo. Y si es negativo, bueno, se lo deja libre, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Pero la idea es esa, digamos, no es un tratamiento psicológico convencional, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. No, es un acompañamiento, es una contención. Andrés, teniendo en cuenta, bueno, de que Micuña Maquena, lamentablemente, tiene varios casos ya confirmados, si bien algunos han sido dados de alta, ¿cómo ha tomado esta gente? Y si es que han tomado el servicio, precisamente. Sí, la verdad que ha sido muy bueno el resultado, ha sido muy buena la respuesta de la gente, la gente ha llamado, ¿no? Quizás no en forma masiva, no hubo un llamado masivo. Nosotros quizás esperábamos más, por ejemplo, con la situación que pasó en el geriátrico, ¿no? Quizás esperábamos más, pero gracias a Dios, trabajo bien, pero dentro de todo bien, y no fue tan demanda como esperábamos o teníamos expectativas. ¿Por ahí le faltó un poquito de difusión, Andrés? ¿Cómo? ¿Por ahí le faltó un poquito de difusión, quizás? Se difundió mucho, por ejemplo, nosotros nos encargamos de difundirlo, en el Instagram de la municipalidad se difundió, en las redes sociales, en el Facebook del municipio también se difundió. No, yo creo que hubo una amplia difusión. ¿A qué le interesa o qué debe hacer, Andrés? El interés o cualquier inquietud, pueden buscar los que tienen Facebook, pueden buscar el Facebook de la municipalidad, que está abierto, digamos, y pueden buscar en los comunicados o en el mismo Instagram también de la municipalidad, pueden buscar también el comunicado, y ahí en la lista aparecen los profesionales que estamos para prestar el servicio. Y si no comunicarse con el hospital, o con, digamos, en este momento el área social no está cerrado. Claro. Pero bueno, en el hospital seguramente debe haber personal que está brindando algún tipo de comunicado, seguramente. Y ahí le van a pasar algún tipo de información. Pero la información más, digamos, más segura, y todo el mundo tiene redes sociales, tiene algún teléfono, lo puede ubicar más fácilmente en el Facebook, ¿no? Así como cuando pasan el comunicado de cada día, digamos, de cada día de los datos o de los infectados que hay, también pueden ubicar la información de nuestro servicio. O Andrés, por último, este servicio que ustedes brindan, el hecho de que no puede ser cara a cara, ¿cómo lo realizan con el paciente o con esta persona que está interesada en esto que ustedes le brindan? Bueno, nosotros, digamos, al tratamiento lo realizamos de forma telefónica. Ah, correcto. Lo que hemos propuesto, ¿no?, es que la misma persona, o sea, no es que nosotros la vamos a llamar la persona, sino que la misma persona que está interesada en un servicio llame al profesional que ella elija, ¿no?, dentro de, digamos, dentro de la... De la lista. De la lista, de la lista, estamos. Por eso, cada uno de los profesionales, porque, ¿qué quisimos hacer? La idea que cada persona eligiera, y hemos, por eso hemos puesto nuestros números personales, digamos, en la lista. Sí. Que cada uno, que cada persona elija el profesional con el cual se quería hacer atender. La verdad que es una muy buena idea, ¿no?, porque por ahí hay gente que no está pasando un buen momento, no se siente bien, y qué bueno, poder hablar con ustedes seguramente les va a ayudar mucho. Sí, 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 sí. Y como te digo, y lo vuelvo a repetir, obviamente que esto es obvio, Roque, se preserva la... Sí, 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 correcto. El grupo profesional, ¿no?, no sale de ningún lado y no sale si nadie divulga nada. Entonces, por eso que la gente esté completamente segura, ¿no?, de que nadie se va a enterar. Es más, nosotros, como grupo de profesionales, nos mantenemos comunicados entre nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, estamos intercomunicados con todas las acciones que se realizan o se van a realizar.